Bien. Hola, buenos días. Estamos hoy martes 18 de abril en la clase número 7. Hoy estoy transmitiendo desde la facultad aviso por dos motivos. Una, que la clase de consulta hoy va a ser interrumpida porque no sé cuánto durará, pero directamente a las 10 y media tengo una reunión acá en la facultad. Y por otro lado, como estoy en la sala de profesores, tal vez haya alguna otra actividad y en algún momento me tenga que trasladar, ¿sí? Así que, bueno, por el momento empezamos acá desde la sala de profesores de la facultad. Bueno, vamos a, dentro de un ratito voy a tomar la asistencia y ahí me van contando quienes comienzan hoy. Y, bueno, como me van diciendo ver cómo van viendo, si van viendo bien el material, porque a veces se congela las imágenes, en ese caso apagaría la cámara. Bien, hoy vamos a hacer, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos lo que era el sustantivo núcleo premodificado, ¿sí? O sea, cuando había distintos tipos de palabras, por ejemplo, artículos y después el sustantivo, o adjetivo, el sustantivo, o artículos y adjetivos y sustantivos, y todos los casos que había de premodificación en frase nominal. Hoy vamos a ver que ese sustantivo, que también, que está premodificado, también puede estar postmodificado. Es decir, que más información sobre ese sustantivo esté después de, le siga al sustantivo núcleo. O sea, que haya palabras y frases que estén después de ese sustantivo núcleo. Y la clave de esto es, ¿cómo hacemos para separar a ese sustantivo núcleo, encerrarlo con los determinantes y todos los premodificadores? ¿Y cuáles son las palabras clave que me dice que ahí termina ese bloque, y ahí sigue un verbo o la postmodificación? Esto así, en teoría, no es fácil de comprender, pero sí, como todas las clases de inglés, al verla en los ejemplos y aplicarla, ahí me van a ir diciendo, a ver si pueden ir siguiendo lo que estoy comunicando, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con un repaso de esta premodificación. Entonces, le había hecho yo unas preguntas y comenzamos a repasar esto, ¿sí? Si esa frase nominal, o sea, frase nominal es la frase que tiene como núcleo un sustantivo. La otra frase es la frase verbal, que está compuesta de verbos, pero ahora estamos hablando de la parte de la oración, las frases que tienen como núcleo un sustantivo. Si la frase nominal está compuesta por más de un sustantivo, ¿cuál de esos sustantivos es el núcleo? A ver, ¿quién puede responder? No, es el último que aparece en la oración. Bien, el último es, ¿sí? Y eso ténganlo en cuenta porque a veces la frase tiene sentido de poniéndolo antes o después al sustantivo, ¿sí? Y sin embargo, en eso no se tienen que equivocar, ¿sí? Que siempre el núcleo es el último. Yo tengo un ejemplo en el chat. Un ejemplo que ya hemos visto, pero lo voy a repetir, que es una frase muy simple. Yo tengo una frase que dice group work. Y la otra que dice work group. Profe, ¿dónde están las frases para poder responderle a Pablo? No, sí, la estoy poniendo en el chat, todavía no la publico. Fíjense en el chat que yo tengo ahí dos frases nominales, ¿sí? Que están compuestas por las mismas palabras. ¿Sí? Entonces, tengo dos palabras. Group quiere decir grupo. Buen día. No, yo no tomé asistencia, Leonel. Group quiere decir grupo. Y work quiere decir trabajar o trabajo. ¿Sí? Hay muchas palabras. Y group también puede ser agrupar, que son sustantivos y verbos. Pero acá están funcionando las dos como sustantivos. En una frase tengo primero group y después work. Y en la otra tengo primero work y después group. Por más que tenga las mismas palabras, yo ahí estoy hablando de cosas distintas. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? En la primera frase, cuando digo group work. ¿Del grupo o del trabajo? ¿Del grupo? No, se leía al revés. ¿Cómo es? Yo tengo más de un sustantivo. ¿Cuál es el núcleo? ¿El segundo? ¿El segundo? El último. Siempre eso ténganlo en cuenta. En la primera yo estoy hablando de trabajo. Group work sería trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? En grupo. En grupo. Trabajo grupal. ¿Sí? Lo puedo decir de distintas maneras. Pero lo que no es, lo que sí tiene que estar bien es que el núcleo sea trabajo. ¿Sí? En el otro caso, las palabras están invertidas. Y no es lo mismo una cosa que otra. Cuando yo digo work group, ¿de qué estoy hablando? Del grupo de trabajo. Del grupo de trabajo. Del grupo de trabajo. Esto es fundamental porque, si ustedes ven, las frases de las dos maneras tienen sentido. ¿Sí? Incluso a veces como que hay una tendencia de que una es más frecuente que la otra. No tienen que inclinarse por eso. Tienen que fijarse en la estructura. ¿Sí? Y siempre estén seguros de eso. Que si esos sustantivos no están separados por comas, por signos de puntuación, o por la palabra y, o la palabra o, quiere decir que uno está modificando al otro. Y de lo que estamos hablando es del último sustantivo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Más o menos. Bien. La segunda pregunta dice, si la frase nominal está compuesta por un sustantivo, el apóstrofo con la S y otro sustantivo, ¿cuál de los dos sustantivos es el núcleo? ¿Cómo se lee ese apóstrofo con la S? El apóstrofo con la S era de. Muy bien. Bien. Yo les decía que, por ejemplo, en las peluquerías o en algunas boutiques, algunas tiendas, pone el nombre, dice, por ejemplo, Daniels. Es apóstrofo con la S, no quiere decir Daniel, sino sería lo de Daniel. Lo de Daniel. ¿Sí? Ahí. Bien. Entonces, yo tengo, vamos a suponer, students, puede ser así, puede ser el apóstrofo con la S, o la S y el apóstrofo. La diferencia entre apóstrofo con la S, voy a poner los dos ejemplos, y la S con el apóstrofo tiene que ver con el plural del sustantivo. Si yo digo, students... Fíjense en el chat. Yo tengo, students, situations, students, situations. El último, dijimos, es el núcleo. O sea, ¿de qué estoy hablando en los dos casos? ¿De la situación de los estudiantes? De las situaciones, ¿sí? Distintas situaciones, ¿sí? Pero de las situaciones. En el primer caso, ¿de qué? El primer caso sería de los estudiantes. Bien. ¿Y en el segundo? De un estudiante particular. De un estudiante. Claro, ¿sí? Es el que esté la S y el apóstrofo, o la apóstrofo y la S, ese apóstrofo se le ve. De, en el primer caso, el sustantivo está en plural, ¿sí? Estamos hablando de las situaciones de los estudiantes o de les estudiantes. En cambio, en el segundo caso, serían las situaciones del o de la estudiante. ¿Sí? De una sola. Bien. Y la tercera pregunta que les hacía es, ¿qué diferencia hay entre una palabra terminada en ING y una terminada en ND que se encuentra adelante de un sustantivo? ¿Cuál era la diferencia? Les puse un ejemplo. ¿Puede ser el tiempo, profe? ¿Cómo? ¿El tiempo? Cuando terminan ING es que lo está haciendo ahora y cuando terminan ED es que lo hace regularmente. No. O sea, depende. Si ustedes se fijan en el ejemplo del chat, ¿lo están viendo? ¿Qué? Developing viene del verbo develop. To develop. ¿Qué quiere decir to develop? Desarrollo. Desarrollo. O sea, es el verbo. Development es desarrollo. To develop es desarrollar. Desarrollar. Entonces, S-I-N-G y S-V deriva, o sea, tiene un sufijo, se le agrega al verbo. Eso está bien. Pero, en este caso, no está funcionando como frase verbal. Está modificando al sustantivo. ¿Sí? Está en lugar de adjetivo. Entonces, si yo tengo ING, quiere decir que está en proceso. ¿Sí? Entonces, sería país, países. No recuerdo el ejemplo que les puse. Ahí me fijo en el chat. Países en uno. Y en el otro lo puse en singular. Países en desarrollo. ¿Sí? En proceso de desarrollo, también pueden decir. En cambio, en el otro, cuando termina el ED, quiere decir que ese proceso ya terminó. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un país como... Desarrollado. Desarrollado. La terminación ED, adelante del sustantivo o después del sustantivo, cuando lo está modificando, cuando lo está funcionando como verbo, sería la terminación ADOIDO, ADAIDA. ¿Sí? Porque si fuese, en vez de país, fuese ciudad, sería desarrollada. ¿Sí? O sea, los adjetivos o estas palabras van cambiando en género y número de acuerdo al sustantivo. No es como en castellano que de por sí el adjetivo tiene un número y un género. ¿Sí? Sino que depende del sustantivo al que esté modificando. ¿Sí? Entonces, ING, acuérdense que el proceso no terminó. ¿Sí? ED es que ya terminó. ING, de todas maneras, puede llegar a ser un sustantivo que esté premodificando. Entonces, tienen que fijarse. ¿Sí? Fíjense, ahora le voy a poner otro ejemplo donde está como sustantivo ING. Sele, continúo yo. Perdón, profe. ¿Sí? Sí, Nair. Le aviso a Sele que comienzo yo la interpretación. Ah, bueno. Sí, sí. Yo tengo learning process, ¿sí? Yo tengo, el learning viene del verbo aprender, ¿sí? Y process puede ser sustantivo o verbo. Si yo acá les digo que process es el sustantivo, ¿de qué estaría hablando? Proceso de aprendizaje. Claro. No estoy hablando de un proceso en aprendizaje. Sino estoy hablando learning como sustantivo, que es aprendizaje. Viene del verbo aprender, learning sería aprendizaje, learner sería estudiante, ¿sí? Pablo, ¿cómo vamos? ¿Me vas siguiendo? ¿Van bien? ¿Sí? Bueno. Bien. Avísenme si voy muy rápido. ¿Sí? Ustedes me, yo veo algunas cajitas y después veo todos cuadritos negros. Así que yo voy a ir. Cualquier cosita le vamos interrumpiendo y le decimos, no hay problema. Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, vamos a seguir con la actividad 12, donde vamos a practicar distintos tipos de palabras que van a ir adelante de este sustantivo y que lo van a estar pre-modificando. Que ya vimos los ejemplos. Dijimos, fíjense en el número 7, era el primero que habíamos visto en el cuadernillo. Esto tiene un error en el cuadernillo, ¿sí? Esto está, no sé por qué, está copiado otra cosa. Así que, bueno, no tuve tiempo cuando armé todo este cuadernillo este año, no tuve tiempo de revisarlo muy detenidamente y va teniendo errores, ¿sí? Pero bueno, acá lo vamos corrigiendo. En la actividad 12, que está en las páginas 34 y 35, dice, las siguientes frases fueron extraídas de distintas páginas de la publicación de la OMS. Eso me olvidé de darles a Cintia, después se lo voy a dar, que en realidad trabajamos siempre con un material, ¿sí? Que es sobre educación, que es de, no, no es de la OMS, es de la UNESCO, perdón. Acá hay un error. De la UNESCO, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es clasifiquen de acuerdo al tipo de elemento que acompaña en núcleo y luego proporciona una versión en castellano. Sobre ese material escrito es donde vamos a tomar todos los ejemplos, ¿sí? Bueno, a propósito de ese material, yo les quería decir que, bueno, ese material tiene que ver con las tecnologías, ¿sí? Con un programa de la UNESCO que sería Agenda 2030, sobre la que ayer hubo una presentación de otro material, que después se las voy a compartir en castellano y en inglés, en las dos, para que también les sirva, que tiene que ver con el uso del chat GPT o esos chats que son de inteligencia artificial, ¿sí? Está, o sea, un tema de actualidad para la educación en general, ¿sí? Y que reúne a las carreras, es común a todas las carreras de estudiantes que comprende la clase de inglés porque se da para todos, ¿sí? Para licenciatura y profesorado en ciencias de la educación, para profesorado a nivel inicial, profesorado en enseñanza primaria, ¿sí? Entonces, bueno, por eso estamos trabajando con ese material. Bien, entonces, las posibilidades son, si se fijan en el número 7, la primera que habíamos visto que adelante del sustantivo puede haber un determinante. Habíamos dicho que los determinantes pueden ser artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos. Son palabras que me dan una pista de que ahí va a haber un sustantivo. Porque si yo tengo un artículo, un, no puedo tener enseguida un verbo. Yo digo, un necesita ser considerado. ¿Un qué? Un algo. Tiene que haber un sustantivo. Los sustantivos y los verbos son los que cargan, con los que tienen la mayor carga semántica para la comprensión de un texto, ¿sí? Por eso es muy importante reconocer a los sustantivos. Si hay un artículo, si hay un adjetivo posesivo, va a haber un sustantivo. Puede ser que ese determinante no esté y que la frase no me quede bien si yo no la traduzco, no se lo agrego, o sea, yo se lo puedo agregar. Puede empezar una frase, de hecho, en inglés no se usan tantos los artículos como en castellano, pero a la hora de traducirlo lo puedo incorporar, ¿sí? Bueno, pero si está el determinante, ahí va a haber una pista que va a haber un sustantivo. Puede ser que también, que empiece directamente con un adjetivo y después el sustantivo, ¿sí? Puede ser que haya un sustantivo y después otro sustantivo, como vimos hoy, el último va a ser el núcleo. Puede ser que haya adverbio más adjetivo, que esos dos se unen formando una sola idea, más un sustantivo. Puede ser que haya, como vimos recién, ing o ed más el sustantivo, ¿sí? Puede ser que haya distintos modificadores que estén enumerados y que estén separados por comas o por i y o y después un sustantivo. Puede ser que haya un sustantivo, un apóstrofo o un apóstrofo con una s y otro sustantivo. Puede ser que los modificadores estén unidos por un guión y formen también como una sola palabra y después le siga un sustantivo, ¿sí? En todos los casos, en todos estos casos, el sustantivo va a ser el núcleo y va a estar al final. Esto es lo más distinto que tiene el inglés del castellano, ¿sí? Que es, que, y más en los textos académicos, formales, ¿sí? Que tiene frases largas en las que el sustantivo está al final. Por lo tanto, cuando yo estoy leyendo, no puedo seguir el orden con el que estoy acostumbrado a leer en castellano. De izquierda a derecha. Tengo que hacerlo de derecha a izquierda. Entonces, tengo que estar atenta y atento a esos bloques y partir de la última palabra para poder leerlo. ¿Sí? Bien. En estos casos, vamos a comenzar todo el primer cuartrimestre a encerrar al sustantivo con los premodificadores, nada más que a eso, entre corchetes, ¿sí? Como una manera de hacer una marca donde están los núcleos y poder ver qué movimientos hago en la lectura. Porque me va a pasar que yo tengo un texto y yo voy leyendo de izquierda a derecha y de repente me encuentro con un bloque y ahí tengo que invertir de derecha a izquierda. Entonces, para estar atenta y atento a esos movimientos, voy a encerrar a las frases entre corchetes, ¿sí? Bueno, la actividad que yo les voy a dejar ahora para que ustedes la hagan, si ustedes fijan en el cuadernillo, tienen primero estas frases, ¿sí? O sea, esto tienen que ubicarlo acá. O sea, los ejemplos que están acá, ¿a cuáles de esas situaciones corresponden? Los ejemplos que están acá, ¿a cuáles corresponden? Los ejemplos de acá, ¿a cuáles de esos casos corresponden? Y los que están acá, ¿a cuáles? Y así en cada columna acá arriba tendrían que poner el ejemplo, ¿sí? No sé si tienen a mano en cuadernillo, sino yo voy a copiar esto en el chat para que les quede, porque estaba mal en el cuadernillo, ¿sí? Lo copio en el chat a esto y les voy mostrando. Les voy mostrando cuáles son las, ahí está, fíjense. En el chat tienen ocho casos y acá tienen ocho columnas, ¿sí? Y cada uno de estos casos que están ahí va a corresponder a una columna. Entonces, les dejo un tiempito para que ustedes lo piensen. Después vamos a hacer la traducción de eso, la vamos a hacer todos juntos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, pero... Bueno, yo apago la cámara un ratito y cualquier cosa yo estoy acá, ¿sí? Y me silencio para que no escuchan las teclas, porque por ahí voy haciendo algunos arreglos en el material, ¿sí? ¿Cinco minutos les parece bien? Si no, me dicen. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cómo les resultó? ¿Podemos ir corrigiendo? Silencio en la sala. Silencio en la sala. Gracias. A ver, la primera columna. Que tenemos different learning needs, their teaching practices, limited opportunities. ¿Cuál de los casos es del 1 al 8? El número es el 2. El 2, porque tenemos casos de ING más el sustantivo y casos de ED más el sustantivo. Cuando era ING, ¿podía ser adjetivo, algo en proceso, o podía ser qué otra cosa, ING? Sustantivo. O sustantivo. Y ED era qué? Terminado en a oído. Muy bien. ¿Cómo haríamos la traducción del primero? Different learning needs. Necesidades de aprendizaje diferentes. Bien. ¿Alguien lo puso distinto? ¿Alguien lo puso de otra manera? ¿Cómo? No, estoy en la clase. ¿Alguien lo puso diferentes necesidades de aprendizaje? No, pero yo no. Bien. Si alguien puso diferentes necesidades de aprendizaje y otra puso necesidades de aprendizaje diferente, por más que el orden esté distinto, están las dos bien. Nunca hay una sola versión de una frase o de un texto. Lo que nosotros vemos es que hay distintas maneras de expresar eso que está escrito en inglés en nuestra lengua. ¿Sí? Entonces, basta que ustedes, o sea, lo que no estaría bien si me dijesen aprendizaje necesario o diferentes aprendizajes. Ahí estaría mal, por más que sea parecido. ¿Por qué? Porque el núcleo acá es necesidades. En eso tienen que estar seguros. ¿Sí? Que el núcleo es necesidades. Si ustedes dicen diferentes necesidades de aprendizaje o necesidades de aprendizaje diferentes, estaría bien de las dos maneras. Bien. El segundo dice, they are teaching practices. ¿Qué era their? Su. Su es determinante. ¿Sí? Quiere decir que le pertenece a ellos. ¿Sí? O a ellas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sus qué? Sus prácticas docentes. Prácticas docentes. Muy bien. O sus prácticas de enseñanza. Ah. Teaching tiene del verbo teach, que quiere decir enseñar. ¿Sí? Ah, bien. Sí. Entonces, más correcto sería enseñar. No, no. De las dos maneras está bien. Como les digo, no hay una sola versión. ¿Sí? Ajá. Entonces, yo les digo cómo se forman las distintas. Cómo se va formando la familia de palabras con los sufijos. Ajá. ¿Sí? O. Ahí les estoy poniendo en el chat. Ajá. Fíjense que teach es el verbo enseñar. Si yo le agrego R a un verbo, se convierte en la persona que hace esa acción. O sea, el docente, la profesora, el maestro, la maestra. ¿Sí? Como quieran decirle. Y teaching sería el sustantivo que habla de ese proceso, de la enseñanza, la docencia. Se puede decir de distintas maneras. ¿Sí? Entonces, pueden ser sus prácticas docentes, sus prácticas de enseñanza. ¿Sí? Muy bien. En el otro, en el último, limited opportunities, ¿cómo sería la traducción? Oportunidades limitadas. Limitadas. Termina en hadas. ¿Sí? Porque son las oportunidades. Es femenino, entonces, limitadas. ¿Sí? Muy bien. O sea, que ya están limitadas. Que ya terminaron. No están en proceso de ser limitadas. Ya concluyó. Bien. La segunda columna. Necesaria infraestructura y hardware. Available content and institutional resources. Pedagogical approaches. En la primera, necessary infrastructure and hardware, ¿qué clases de palabras tengo ahí? La que sería la 1, adverbio, adjetivo y sustantivo. En realidad, necessary es adjetivo. El adverbio termina en L, Y. ¿Sí? El adjetivo, ¿cómo sería la traducción? Pues, sería la... Necesario o necesaria, ¿sí? Y lo que tengo acá, lo que me está separando la palabra and, que quiere decir y, lo que me está separando son a dos sustantivos que están modificados por el mismo adjetivo. O sea, que en este caso, no tengo un solo sustantivo núcleo. Tengo dos. Porque no están uno al lado del otro, sino que están separados por la palabra y. Lo que pasa es que van encerrados en el mismo bloque porque hay un adjetivo que los modifica a los dos. No es solamente la infraestructura necesaria, sino que es el hardware y la infraestructura son necesarios. Ah, bien. Bien. En el segundo, tengo available, la terminación hable. Perdón, profesora. Sí. Entonces, en esta segunda columna, ¿sería este adjetivo más sustantivo? Muy bien. Es adjetivo más sustantivo. Le iba a llegar al final cuando veamos el caso, pero está bien. Es la, o sea, la número tres. Tres. Bien. Available es una terminación de qué? La terminación hable, hible, hable, hible. De adjetivo. De adjetivo. Content es el sustantivo. ¿Sí? Quiere decir contenido. Ahí tenemos un bloque, esa es una frase, y después tenemos otro. Esa palabra ahí está separando dos bloques distintos. Uno es contenido, ¿cómo? ¿Qué sería available? Disponible. Disponible. Y el otro, ¿qué quería decir? Resources. Recursos. Bien. Y recursos institucionales. Cada adjetivo modifica a un sustantivo distinto. Si tuviésemos que separarlo entre corchetes, abriríamos el corchete adelante de available, lo cerraríamos en content. Content sería subrayado como núcleo. Abriríamos otro corchete adelante de institutional, lo cerraríamos en resources. Resources sería subrayado porque sería el núcleo. Y en el último caso, la mayoría de las palabras terminadas en al, pedagogical, son adjetivos. Sí. Y después tenemos esta palabra approaches, que yo ya les había avisado, que la vayan anotando en su glosario, porque el significado más común, el más comunicativo, es acercarse o acercamiento. Sin embargo, nosotros acá lo vamos a ver como enfoques, ¿sí? Como perspectivas, ¿sí? Desde ese lugar. Entonces, ¿cómo sería esto? La traducción de esta última, pedagogical approaches. Enfoques pedagógicos. Bien. Enfoques pedagógicos. O sea, los adjetivos no se pluralizan en inglés. No van a estar en plural el adjetivo. Pero lo pasamos al plural, al pasarlo en castellano, porque tanto el género y el número de esos adjetivos va a estar relacionado con el subactivo. Sí. Disculpe, hay una compañera que está solicitando unirse. No. Laura se llama. Pero recién la ingresé. Ah, bien, bien. ¿Sí? Bien. ¿Estás Laura ahí? ¿No está? ¿No la ven a la lado? Estoy. Ah, sí. Bien. No podía sacar el micrófono, perdón. No, está bien. Bien. Entonces, la segunda columna dijimos que era el número 3. La tercera columna. E-learnings, effectiveness, students, beliefs, and concerns. ¿A cuál numerito o a cuál de los casos corresponde? ¿Qué casos son esos? El 5. El 5. Muy bien, los que tienen el apóstrofo con la S, ¿sí? Bien. Vamos a hacer otro repasito acá de la formación de palabras, que lo vimos ya en unas clases anteriores. Todas las palabras que terminan en Nes, ¿qué son? Ese es un pijo Nes. No, es un sustantivo. Sustantivo. Fíjense, yo acá pongo. Voy a poner en el chat. Fíjense, es un sustantivo que tiene el sufijo Nes. Sí, sufijo Nes. Ahí está, sí. Los sustantivos que tienen sufijo Nes. Bien. Fíjense que yo ahí les puse, cómo se va formando la familia de palabras. Eso ya lo vimos, ¿sí? Digo, porque hay gente que se está incorporando hoy a las clases. Efect es efecto, ¿sí? También puede ser efectuar. Ahora, si yo tengo effective, esa terminación IVE, a ese sustantivo lo convierto en adjetivo, ¿sí? Y si a ese adjetivo effective le agrego Nes, lo estoy convirtiendo en sustantivo, ¿sí? Efectividad, en otro sustantivo, ¿sí? Distinto que efecto. Bien. Entonces, yo acá tengo e-learnings y la E esa es de electrónico, ¿sí? Entonces, e-learnings y efectiveness, ¿qué sería? ¿Electrónicos efectivos? No. ¿Cuál es el núcleo? El último, no sé cómo se pronuncia. Efectividad. ¿Sí? Eficacia, eficacia, no puedo decir. Eficacia, eficiencia, efectividad, ¿sí? Entonces, ¿de la eficacia de qué? Del aprendizaje electrónico. Claro. Y learning también a veces se usa la palabra importada, la frase en inglés, ¿sí? Bien. En el otro caso tenemos students. ¿Cómo sería, profe, entonces? Efectividad o la efectividad o la eficiencia o, ¿qué dijeron si no? La eficacia. La eficacia del aprendizaje electrónico. En el segundo tenemos students en plural y tenemos después del apóstrofo, tenemos beliefs and concerns. O sea, tiene dos núcleos, son tres sustantivos, pero hay dos núcleos, porque hay dos cosas que pertenecen a los estudiantes. ¿Cuáles son esas cosas? Sí, las creencias y los... Concernos y preocupaciones. Creencias y preocupaciones. ¿Cómo se le toma? De los estudiantes. Las creencias y las preocupaciones de los estudiantes. Muy bien. Creencias y preocupaciones de los estudiantes. Muy bien. La cuarta columna. ¿A qué caso pertenece? Tenemos labor, market, needs, course, content, support, framework. Por ejemplo, course content. ¿Qué clase de palabras son? Los dos son sustantivos. Claro. ¿Y qué pasa? Vamos, dirían dos sustantivos o tres sustantivos y no están separados por comas, ni por la palabra ahí. ¿Qué pasa? Y el último es el importante. El último es el núcleo. Y los otros son modificadores. ¿Cuál caso tenemos ahí? Sustantivo o más sustantivo. ¿Qué número? El ocho. ¿Sí? El ocho. Bien. Ahí Laura lo puso. Entonces tenemos labor, market, needs. ¿Cómo podríamos traducir esa frase? Las necesidades del mercado laboral. Muy bien. Las necesidades del mercado laboral o del mercado de trabajo. También. Si lo pone alguien así, también está bien. Course content. Contenido del curso. Contenido del curso. Support framework. Framework es marco, estructura. Soporte del marco laboral. Tengo support primero y después tengo framework. Support pueden traducirlo como apoyo también. Marco laboral. Laboral no. Marco de apoyo o estructura de apoyo. Por ahí acá queda mejor estructura de apoyo. Estructura de apoyo. Pero el núcleo, el núcleo, el núcleo, podría decirlo de otras maneras, pero lo que no te podré decir es primero apoyo. O sea, el núcleo, el núcleo, el núcleo y el núcleo y el sustantivo. Claro. ¿Sí? Bien. Pasamos a la quinta columna. Sí. Tenemos distance y learning methods. Pre-service and or in-service training. Higher income countries. ¿Qué tienen en común las tres frases? ING, profe. ING todas. Sí, pero más que eso... Tienen modificadores también. ¿Qué pasa con los modificadores? ¿Qué tienen esos modificadores? Tienen un guión. Tienen un guión, ¿sí? Entonces, ahí no hay otro caso en donde los tres tengan guiones. ¿Sí? A ver si están viendo. ¿Están viendo? Sí. Entonces, ¿cuál sería acá el caso del número de esa columna? El cuatro. El seis. El seis. El seis. Tiene guión. El seis. Modificador, guión, modificador, más sustantivo. Claro. Bien. Entonces, veamos ahora cómo se pueden traducir cada una de estas. La primera frase. ¿Cuál es el núcleo? Métodos. Bien. ¿Métodos de qué? De aprendizaje a distancia. Bien. Métodos de aprendizaje a distancia o de e-learning, ¿sí? O del aprendizaje electrónico. Ah, bien. Bien. ¿En la segunda? Sí. Acá sería, ay, ¿cómo era? ¿Cuál es el núcleo? Training. Training, que sería capacitación o fundación. Sería. Antes del servicio y en servicio. Y durante, claro. Antes y durante el servicio. Bien. La formación o la capacitación previa al servicio, puede ser también, y o durante el servicio. ¿Sí? Hay varias maneras de decirlo. Lo importante es que formación es el núcleo y cómo voy hablando de esos modificadores, puedo decirlo previo, antes, durante, en, ¿sí? Eso estarían bien, de distintas maneras. ¿Y la última? Bueno, países sería, bueno, países sería countries, países de alto ingreso. Claro, de ingresos, claro, de ingresos más altos. Porque alto sería high income. ¿Sí? Y hay puntos higher. Nosotros dijimos que cuando R le agregamos a un verbo, se convierte en el sustantivo que hace esa acción. Pero si R le agrego al adjetivo, ¿sí? Ahí sería más alto. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Si fuese lo contrario, puede ser más alto, ¿sí? Ahí lo ven en el chat. También puede ser superior, en algunos casos, por ejemplo, higher education, educación superior. O puede ser lower, más bajo, o inferior. ¿Sí? Depende de cómo quede mejor. Bien, pasamos a la otra columna. Some individuals, some instances, these negative attitudes. ¿Qué tienen en común las tres frases? ¿Con qué empiezan? Con un adjetivo. Con un determinante. Porque esos adjetivos no son adjetivos calificativos, ¿sí? Si no son adjetivos, que me van a decir que va a haber un sustantivo después. ¿Sí? Ah, sí. Algunos, estos. ¿Sí? Entonces, ¿sería el caso? Siete. 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 El caso siete. Bien. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Algunas individualidades. No, en este caso sería como un falso cognado. ¿Por qué? Porque individuals se refiere a las personas. Algunos individuos. Algunas personas, podemos decir. ¿Sí? Algunos individuos. ¿Sí? Si dicen algunas personas, también está bien. Si dicen algunos sujetos, también está bien. Ah. Bien. Some instances, ¿qué sería? Algunos casos. Algunos casos, algunos ejemplos, ¿sí? Instances, también es ejemplo, ¿sí? These negative attitudes is these. Es sus. Estas. Sus es de. Estas. Estas cerca y está en plural. Estas. Actitudes negativas. Actitudes negativas. Muy bien. La séptima columna. Profe, perdón. ¿Me repite las dos de arriba del caso siete? ¿Cómo se traducía? Bien. Algunas personas o algunos individuos y algunos ejemplos. El caso seis es ese. ¿Sí? O sea, el caso siete, la columna es siete, pero le corresponde el ejemplo siete, pero es la sexta columna. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a la séptima columna, pero ¿a qué caso corresponde? ¿Qué tienen en común estas dos frases? Tiene adverbio, adjetivo y sustantivo. Bien. Los adverbios no modifican a los sustantivos, ¿sí? Cuando yo digo nacionalmente, ahí no me refiero a los protocolos, ¿sí? Sino que ese nacionalmente o de modo nacional o de manera nacional o a nivel nacional está modificando al adjetivo, ¿sí? ¿Cómo les parece que se puede traducir eso? Protocolos agregados, acordados. 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 Nacionalmente. O a nivel nacional también. Pero lo que es a nivel nacional no son los protocolos, sino lo acordado, ¿sí? Y entonces, el adverbio con el adjetivo forma una idea y esa idea modifica el sustantivo. Fíjense, en la otra tengo particularly important control. ¿El núcleo cuál es? ¿De qué estoy hablando? Del control. Del control. El control no es particular. ¿Cómo es el control? ¿Importante? 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 ¿Y de qué manera es importante? Particularmente. Particularmente importante. Tiene algo en especial para que sea importante. Pero el adjetivo importante es el que está modificado por particularmente. ¿Sí? Entonces, el control particularmente importante. Muy bien. Y el último caso, la última columna, ¿a qué caso corresponde? ¿Al cuatro sería? Al cuatro, profesor. Claro, al cuatro. Donde la palabra I o la palabra O no está separando los núcleos, sino a los premodificadores. A características de ese sustantivo núcleo, ¿sí? Por ejemplo, en el primero, hablo de una limitación. ¿Cómo se dice en la limitación? Mínima. Mínima o nula. O nula. ¿Sí? Entonces, estoy dando dos alternativas. La O es para dar alternativas. Cuando yo le pongo la coma y le agrego, o sea, la coma puede ser también con el O, ¿sí? Cuando yo tengo la coma y la O o la coma y la I, quiere decir que yo voy a estar enumerando palabras de la misma categoría. En este caso serían premodificadores, ¿sí? Yo puedo decir, vamos a suponer, claro, simple y conciso, y ahí estoy enumerando adjetivos. Ahora, yo puedo decir, necesidades, urgencias y problemáticas, y ahí estoy hablando de sustantivos. O sea, no puedo decir conciso y problemáticas. O sea, si yo tengo el I o el O, voy a tener palabras o frases que tienen la misma función. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo clear, strong and personalized. Esas son todas características, ¿sí? De una manera. A manner. ¿Cómo es esa manera? Una manera. ¿Qué sería? Clear, strong and personalized. Clara, fuerte y personalizada. Clara, fuerte y personalizada. Muy bien. En el otro caso, yo estoy hablando de qué. ¿Cuál es el núcleo? Psychological, emotional and spiritual care needs. Needs. Necesidades. Needs. Necesidades. En realidad son necesidades, se llama care needs, porque care es otro sustantivo. ¿Necesidades de qué? De cuidado. De cuidado. ¿Y cómo son esas necesidades de cuidado? Psicológicas, emocionales y espirituales. Muy bien. ¿Sí? Ahí estamos enumerando ese I y la coma. Lo que me enumera son adjetivos de ese núcleo, que es needs, necesidades. Qué tipo de necesidades, qué tipo de necesidades de cuidado, ¿sí? En la diapositiva siguiente van a tener ustedes, que después yo les subo el pdf, tienen acá la respuesta con las posibles traducciones. Recuerden que las traducciones, puede ser que digiera en algo, puede haber alguna diferencia, lo importante es mantener bien claro cuál es el núcleo, ¿sí? Bien. Vamos a hacer la actividad 3. En la actividad 3, ustedes van a también ver la versión en castellano de estas frases, y mientras tanto, mientras ustedes lo están haciendo, yo voy a tomar asistencia. Si hay alguien que no está anotado en esta lista, me avisa, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, vamos con la asistencia. Bien. Ángeles, Rocío Morales. ¿No está? Hola, profe. Díganme porque yo no tengo la pantalla, ¿sí? Hola, profe. Sí, ¿presente? Díganme presente, si están perdiendo tu mano. Bien. Aravena, Paola. ¿Ausente? No, presente, acá está ahí. Bien. A ver si puedo hacer más chiquito esto para verlos. Aravena, Paola. ¿Acá? Sí. Acá, sí. Vascur, Caterina. Hola, profe, acá estoy. Bien. Bastía Sanaluz. Batista Narela. Presente, profe. Perdón. Briseño, Paola. Hola, profe. Bien. ¿Presente? Presente. Ahí está. Canales, Amanda. Astillo, Analia. Presente, profe. Estoy. Yo estoy. Bien. Domínguez, Tamara. Flores, Andrea. Fuentes, Damaris. Garce, Cintia. Garrido, Mariana. Presente, profe. Bien. Gauna, Araceli. Gauna, Araceli, no. Guanque, Mirta. Guerrero, Rocío. Acá, profe. Presente. Estoy como Lumi en el mail. Jiménez, Gladys. La cuadri, Gabriela, sí, la vi. María Cruz, Marín Cruz, Anaí. Acá, profe. Presente. Bien. Ahí vi Laura, también la estoy viendo. Maturano de Jessica. Milo, Brenda. Presente, profe. Bien. Seguimos. Morales, Carolina. Morales, Lorena. Muñoz, Agustina. Presente, profe. Bien. Muñoz, Priscila. Ah, profe. Muñoz, Priscila. Ah, perdón. Ahí está. Muñoz, Jessica. Acá presente, profe. Bien. Padilla, Natalí. Painemil, Luciana. Acá, profe. Bien. Parada, Analia. Presente, profe. Bien. Pérez, Luz, Macarena. Presente, profe. Bien. Poblete, Lucía. Bien. Prado, Laura. Presente, profe. Ahí está. Quesada, Bárbara. Presente, profe. Bien. Ribero, Virginia. Roa, Carla. Rodríguez, Mónica. Presente, profe. Bien. Romero, Aramayo, Alexia. Rod, Antonella. Tini, Jiria, Rionela. Presente, profe. Soto, Lidia. Presente, profe. Bien. Telechea, Norma. Presente, profe. Bien. Viñe, Jessica. Presente, profe. Bien. Volpe, Aymara. Y bien. Y Pablo Colla, te anoto. Ahora, ¿y alguien más? A mí, profe, no me nombró. A mí, profe. Victoria Martínez. A ver. No te tengo anotada, Victoria. ¿Es tu primera clase? No, me he conectado antes. Ah, por ahí porque entro un poco tarde. No, lo que pasa es que por ahí te... Yo tomo asistencia los martes nada más. Sí, sí. Capaz que te conectaste los jueves. No, los martes también. La primera clase falté, pero la siguiente sí. Bueno, te anoto ahora. ¿Cómo es, me decís el Martín? Martín y Victoria. ¿De qué carrera? Del PUEP. Primaria. Sí. Bien. Profe, yo, Lore y Antón, es la primer clase que ingresó. Bien. Esperá que voy a anotar a Colla acá. Profe, perdón. ¿Cuántos martes hemos tenido clases? ¿Tres o cuatro? Tres con asistencia. Perfecto, gracias. Pablo, ¿de qué carrera? PUEP. A ver, ¿de dónde está? Es de la educación primaria, del profesorado. Ah, del profesorado. Entonces, sería, ¿cómo es la sigla? Yo tengo una duda, profesora. Tengo una duda. Sí. Los martes, los jueves, sí, ya sé. Pero, bueno, ahora anotó la asistencia. Yo estoy en la carrera de la educación primaria y quería hacerle una pregunta sobre el trabajo práctico. Profesora. Yo estuve buscando las grabaciones, pero no sé dónde están, no las pude encontrar. A veces llego un poquito tarde y no me doy cuenta. Bien, ahora lo del trabajo práctico, o sea, trabajo práctico no va a haber parcial. En el programa, no sé, ¿quién es que me estaba preguntando? Pablo, profesora. ¿Pablo? Bien, en el programa está el cronograma de los parciales. Es el último martes de mayo. No me acuerdo si acá hay 29, 30, ¿sí? Ese es el parcial. Antes del parcial van a tener varias clases, o dos clases, o varios trabajos que son parecidos a ese parcial, para que vean cómo es la consigna, ¿sí? Y las grabaciones, bueno, yo se las voy a alcanzar a Cintia, ¿sí? Porque, bueno, están en la pedco, en la aula pedco están, donde dice, tenemos separado de educación, de psicología. Entonces, hasta ahora yo grababa solamente los jueves. No grababa los martes. Y tuve problemas con la grabación, ¿sí? Porque el aula que me probé, la facultad, no andaba la grabación, distintas situaciones. Entonces, en una está un video que yo hice y subí. Pero ahora voy a empezar a grabar también los martes, ¿sí? Para que, bueno, para facilitarlo. La idea era, por ahí, hacer lo mismo que el grupo de psicología, que solamente se graba los jueves. Sí, ellos tienen presencial los martes y virtual los jueves. Bueno, nosotros tenemos las dos clases virtuales, porque sumamos a la gente de profesorado y licenciatura en ciencias de la educación, que es semipresencial. Perdón. Profe, me anotó a mí. Ahora los anoto. Disculpen. Bien, pero bueno, ahora creo que si sale bien la grabación y con subtítulos va a facilitar la comprensión de la clase, entonces voy a dejar disponible los dos videos, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Entonces, había anotado a Collia Pablo, a Martínez Victoria, y alguien más me había dicho que no estaba en la lista. Sí, yo, por favor. Yo, por favor. Antón, bien. Acá está. ¿De qué carrera lo doy? ¿Web? ¿Me dijiste? Inicial. Ah, perdón. ¿Y quién más? Yo, profe, Carrizo Romina. Carrizo Romina. ¿Con Zeta? Sí, con Zeta. Y soy del PEP. De nivel... De... Primaria. Primaria. Ay, canales de qué es. Perdón. Porque la borré justo, ojalá le puse... Ah, no vino hoy. A ver, espérenme. Voy a desarmar. Ahí está, a nivel inicial. Bien. Ahí está. ¿Alguien más? Yo, profe. Painemí Laura, del PEP, también de primaria. Ah, yo tengo Luciana. ¿Será lo mismo? Painemí Luciana. No, no. Yo soy del PEP, somos diferentes. Ana y Laura. No, no, porque por ahí a veces, tal vez me pensé que me había equivocado yo a... Al anotar y... Se llamaba, tal vez, Luciana Laura o algo así. Painemí, entonces, Laura. Sí. ¿De qué carrera, me dijiste? Primaria, profe. Bien. Y... Ay, ya me salí. Ahí está. Disculpen, que era una llamada urgente, pero... Están las soluciones. Sigo con la asistencia y ya volvemos a la clase. ¿Quién más me dijo? ¿Alguien más? Si no estaba en la lista. Painemí es la última que anoté. ¿Nadie más? Bueno. Bueno, les dejo cinco minutitos más para que vayan haciendo esto o ya están listos para la traducción. Me faltan las dos últimas, pero... Bueno. Si quiero aguantarmos. No, no. Podemos hacerlo entre todos, profe. Yo hice algunas. Bueno. Como ustedes digan, la vamos haciendo. Entonces, la primera dice Digital Skills Development. ¿Cuál es el núcleo? Digital. Digital. No, el núcleo no puede ser digital. El desarrollo. 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 Sí, entonces, ¿cómo sería la traducción? Desarrollo de habilidades digitales. De habilidades digitales. Muy bien. En la segunda, ¿de qué hablamos? La agenda. De la agenda. ¿Qué más? La agenda. Global Educativa 2030. Muy bien. También puede ser la agenda 2030 de educación global, ¿sí? De todas maneras está bien porque el núcleo es agenda. La tercera, tenemos dos núcleos. Sí. Pero analítico es las dos cosas o una sola. Una sola. Claro. Claro. Y analítico y metodología, el otro. Claro, ¿sí? Entonces, acá separaríamos en dos bloques. ¿De qué estamos hablando? Del marco analítico y metodología. Metodología. La metodología, ¿sí? Entonces, ahí, si yo tuviese que encerrarlo, marcaría con un corchete. Empezaría en analytical y terminaría en framework porque me doy cuenta que, o sea, ahí tengo que fijarme en el contenido, el significado de la frase. No es una metodología analítica. Es una, es un marco analítico, una estructura analítica y la metodología. Acá en el cuarto caso tengo el apóstrofo. ¿Qué sería esto? Findings es una palabra para que la vayan registrando. Son los hallazgos, ¿sí? Cuando hablamos de investigaciones siempre aparece. Find es encontrar. Findings sería el sustantivo hallazgos. ¿Cómo sería la traducción? Hallazgos del estudio. Bien, los hallazgos del estudio. Yo al principio pensé que tenía que ver algo con dedos, pero no sé por qué. Capaz que es parecida a la palabra. Ah, te la anoto en el chat. Dedos sería finger. Finger. Finger, eso sería dedo. Cambia los dedos. Estos fingers son los dedos de la mano. Los dedos de los pies es toes. Y a su vez, el pulgar tiene otro nombre. No es lo mismo que fingers. Pero bueno, no es un, no es una, algo que se va a ver con tanta frecuencia, ¿sí? Un vocabulario tan importante para esta carrera. Pero hay diferentes maneras de nombrar los dedos. En esta sí tenemos un vocabulario interesante que es sources. ¿Qué quiere decir? En este caso fuentes. Fuentes, ¿sí? Nosotros vimos dos palabras que son parecidas. Resource es recurso. Las dos se van a ver con frecuencia. Y source es fuente. Estas son también palabras para que vayan registrando en su glosal. Entonces, ¿cómo sería esta frase? ¿Principales fuentes de datos? Fuentes de datos. Muy bien. Main tiene varios significados. Entre ellos, principales fuentes de datos. Muy bien. En el otro caso tenemos con guión. Acuérdense que cuando está con guión, esa frase está unida. ¿Sí? Entonces, tiene que ver. Age es edad y related no es relatar, sino relacionar. Entonces, sería, cuando termina en ed, ¿cómo era? Hadas, relacionadas. Claro. ¿De qué estamos hablando ahí? Diferencias relacionadas con la edad. Muy bien. Diferencias relacionadas con la edad. En el otro caso, tenemos dos sustantivos separados por i. Y en este caso, ¿están modificados por el mismo adjetivo o el adjetivo modifica el primer sustantivo? ¿Qué es prepandémico? Antes. Antes de la pandemia. Sí, o prepandémico. Pero, ¿qué son? ¿Solamente trends o trends and challenges? ¿Cómo serían? Ambos. Ambos son. Claro. Los dos estarían encerrados en el mismo corchete y habría dos núcleos. ¿Sí? O sea, son challenges, serían los desafíos. ¿Y trends qué era? Tendencias. Tendencias. Tendencias prepandémicas. ¿Sí? O antes de la pandemia. En el caso que sigue, el i no está separando sustantivos, sino ¿qué está separando? No, en el que sigue. Both public and private facilities. ¿Qué sería public and private? Público y privado. Público y privado. Adjetivos. ¿Sí? Son adjetivos. Both quiere decir ambos. Cada vez que en inglés se citan dos cosas, va a aparecer antes la palabra ambos. Pueden o no traducirla. ¿Sí? Facilities, hablábamos de las instalaciones. Instalaciones. Sí. ¿Qué son? Instalaciones. Públicas y privadas. Pueden traducirlo como instalaciones públicas y privadas o instalaciones tanto públicas como privadas. O tanto instalaciones públicas como privadas. Todas estarían bien. Acá, fíjense, que tenemos, en la que sigue, teacher, networks or communities, tenemos tres sustantivos. Pero no hay una coma después de teacher. O sea, no son tres cosas distintas. Tenemos una alternativa entre networks or communities, que serían redes o comunidades. ¿Sí? Ahí tenemos dos núcleos. Ahora, teacher, ¿modifica solo a networks o modifica a los dos? A los dos. A los dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos traducir esto? Redes o comunidades de docentes. Bien. O para o de docentes. Sí, muy bien. En el que sigue, tenemos mental health issues. ¿De qué hablamos ahí? Issues también es una palabra que pueden anotar en su glosario. Tiene que ver con los problemas, con los temas. Problemas. En este caso, problemas de salud mental. Claro, no serían problemas mentales, sino problemas de salud. Y esa salud, ¿a qué salud me refiero? Mental. Entonces, estaría de, tendríamos que ir leyendo de derecha a izquierda. Bien. ¿De asuntos también? Asuntos, problemáticas, problemas, cuestiones. Todas esas estarían bien. Tenemos. Stronger government role. Fíjense que strong es un adjetivo que quiere decir fuerte. Al tener R, ¿cómo sería? Más fuerte. Más fuerte. ¿De qué estoy hablando acá? Del papel, del rol. ¿Del rol de quién o de qué? Del gobierno. Bien. Más fuerte. Un papel más fuerte del gobierno, podemos decir. ¿Sí? También. O un papel del gobierno más fuerte. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras estaría bien. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver, que es el tema nuevo de hoy, todo esto era repaso, es cómo sigue esa frase. ¿Sí? Entonces, yo tengo que los sustantivos núcleos pueden estar premodificados o pueden estar, pueden estar con o sin premodificaciones y les puede seguir posmodificación. O sea, puede haber frases y palabras después del sustantivo que nos estén dando características de ese sustantivo. Pero lo que sea la posmodificación, esas frases o palabras que le siguen, no van a quedar encerradas entre corchetes porque se leen, no va a modificarse el orden, se va a leer después del sustantivo. Entre corchetes solo vamos a encerrar al sustantivo con los premodificadores. Ahora, esas palabras que me marcan el fin de ese bloque, hacia dónde termina la premodificación, puede ser una preposición, ¿sí? In, on, without, ¿sí? Puede ser un pronombre relativo, ¿sí? Que se puede leer qué, quién, ¿sí? Y que generalmente le sigue un verbo. Puede ser una palabra que termina en ing y en este caso se va a leer qué, que hace tal cosa, eso no queda encerrado. O puede ser una palabra que termina en edé, que también se le ha doído, ha daída, y tampoco queda encerrado, ¿sí? Entre corchetes. Fíjense en esta frase, yo lo como encerré entre corchetes a los sustantivos con sus premodificadores. Entonces, yo en esta frase estoy hablando de guidance, que quiere decir guía. Guía. Y acá va a decir una guía para qué. O sea, luego de la preposición sí sigue otro sustantivo. O sea, otras pequeñas frases nominales, que si fuese solo de implementation, sería una frase nominal por sí misma, pero acá están dentro de una frase más grande. Yo hablo de una guía, ¿sí? Ese es un núcleo, ¿sí? En el segundo bloque empieza con un determinante y después el sustantivo, o sea, una guía para qué. For sería guía para. La implementación. La implementación de, me queda fuera esa preposición, sí me queda encerrado porque tengo acá otros sustantivos, que sería uno goal, que es objetivo, meta, y commitment, que sería compromisos. Entonces, la guía para la implementación, ¿de qué? De esta meta ambiciosa y compromisos. Y los compromisos, ¿sí? De la meta, de esta meta ambiciosa, este puse. Esta meta ambiciosa, voy a ver qué diapositiva es. La 10. Sí, en el cuadernillo también dice este. Ah, claro. Este, esta meta ambiciosa y de los compromisos, ¿sí? Después corrisco el cuadernillo también, sí, le voy haciendo la edición. Bien. Entonces, yo lo que voy a encerrar siempre es el sustantivo con los premodificadores. Si hay preposiciones, me van a quedar afuera. Son importantes las preposiciones porque me van dando cómo se relaciona esa estructura. Entonces, una guía para algo. Y ese algo es de tal cosa, ¿sí? En este otro caso, yo tengo acá distintos núcleos. Fíjense, ¿cuál sería? ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver. Yus. ¿Qué es Yus? Usar, uso. Claro, es usar o uso. Acá estamos hablando del uso. ¿Sí? Me doy cuenta que es el uso porque está la preposición de, no digo usar de. ¿Sí? Entonces, digo, ¿el uso de qué? Ahí vamos a ver los núcleos. Dentro sigue otro. ¿Sería herramientas y servicios digitales? Claro, acá tengo dos núcleos, herramientas y servicios. Los dos son digitales. Entonces, el uso de herramientas y servicios digitales, ¿para qué? Cuando yo tengo, presten atención porque la clase que viene vamos a ver esto. Cuando yo tengo una preposición y esa preposición está ligada a una palabra con ing, esa palabra con ing puede leerse como un verbo en infinitivo, o sea, enseñar, o como la enseñanza. De las dos maneras está bien. Si yo no la encierro es porque la estoy tomando como enseñar. Entonces, para enseñar, ¿en qué? ¿Qué era? ¿Se acuerdan que era TVT? El plan, el educación. Sí, el programa. El programa. El programa. El programa. El programa de capacitación profesional. Capacitación en educación profesional y técnica, ¿sí? Eso. Bien. Educación profesional y técnica. Información. Educación y formación. ¿Puede repetir? Sí, Mónica. Si podía repetir la dirección porque me perdí. ¿Herramientas era? Acá la venía de la diapositiva. El uso de herramientas y servicios digitales para enseñar en el programa de educación y formación técnica y profesional. Hay una interferencia. Sí, no sé por qué. Andrea Flores me está diciendo de la asistencia. A ver. Y cuando tomé asistencia, ¿qué pasó con Andrea Flores? ¿Qué no me dijo? Bien. Bueno, seguimos con el otro caso. Entonces, uno de los casos es que al sustantivo le sigue una preposición. Y esa preposición le puede seguir una frase sustantiva, ¿sí? Que esté encabezada por esa preposición. Pero la preposición queda fuera. Otro caso puede ser que le siga un that, which, un pronombre relativo y un verbo generalmente. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Cuál es el núcleo en este? O sea, yo voy a hablar acá de qué. ¿Qué sería? An analytical framework. El an, ¿qué quería decir? Uno. Uno o una. En este caso sería una estructura analítica o un marco analítico. Y acá me va a decir cómo es ese marco analítico. O sea, no estoy dando una oración, estoy diciendo una frase. Un marco analítico, ¿qué hace qué cosa? El núcleo es marco. El otro núcleo, ¿cuál sería en el segundo bloque que está encerrado? Está el artículo. De los aspectos de la digitalización. ¿Hasta digitalización, profe? Claro. Y el otro es digitalización. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando de un marco analítico que separa... ¿El qué separa? Los dos aspectos de la digitalización. Los dos aspectos clave. ¿Sí? Aquí sería clave. Los dos aspectos clave de la digitalización. Se dice así en singular, clave, por más que esté en plural aspecto. ¿Sí? Ajá. En el segundo ejemplo, ¿cuáles son los núcleos? ¿Teaching? ¿Teaching? Sí, estoy hablando de un tipo de enseñanza. ¿Qué tipo de enseñanza? La enseñanza... Centrada en el... ¿Centrada en el aprendizaje? No en el aprendizaje, sino learner. En el alumno. Centrada en el alumno, en el aprendiz... Y la formación, que acá me va a decir las características de la formación. ¿Por qué me doy cuenta yo que lo que sigue modifica solamente a formación? Porque ese verbo que está acá, que tiene una S, es el presente del singular. Si yo estuviese hablando de las dos cosas, de la formación o la capacitación y la enseñanza, el verbo no tendría la S. Entonces, eso me da una pista que lo que sigue, esa modificación, ese post-modificador que empieza con un pronome relativo y le sigue un verbo, solamente afecta a training. ¿Sí? Entonces, que construye, que forma, o que... Acá tenemos competencias y en el último bloque, habilidades. Así. Entonces, ¿cómo podemos leer toda la frase? ¿Cómo podemos leerla? La enseñanza, dijimos... Centrada en el alumno. Muy bien. La enseñanza es centrada en el alumno. ¿Y la capacitación? Capacitación. ¿De habilidades y competencias digitales? Que construye las competencias digitales. ¿Y qué más? Porque no son las habilidades y competencias digitales. ¿Las habilidades digitales de quién? De los alumnos. De los alumnos. De los alumnos. De los alumnos, sí. ¿Y qué más? Orientados hacia el futuro. ¿Y qué son los que son los que son orientados hacia el futuro? Las habilidades. Y las habilidades orientadas al futuro. O sea, competencias está premodificado por digitales de los estudiantes. Competencias digitales de los estudiantes. Y habilidades orientadas al futuro. Creo que acá en la traducción, a ver, ¿qué construye? Las competencias digitales, me faltó. De los estudiantes. Y las habilidades orientadas al futuro. Bien. Ah, perdón. Si ustedes observan acá, no queda todo encerrado entre corchetes. Solamente encierro a los sustantivos. Y en el caso que tenga, esos sustantivos estén premodificados. Lo demás, las preposiciones, los pronósticos negativos, los verbos, todo eso queda afuera porque esos nunca van a cambiar el orden. Se van a leer después de esa frase. Pero fíjense qué movimientos hago yo acá. Yo, por ejemplo, empiezo leyendo. Tengo en la primera frase, an analytical framework. Empiezo del sustantivo. Empiezo de derecha a izquierda. Después sigo en este orden. Otra vez tengo que volver a leer esto, cambiar, digo, los dos. Y después acá digo aspectos clave de digitalización. O sea, para darme cuenta, para acostumbrarme a esos movimientos, entonces es que vamos encerrando y reconociendo a los sustantivos núcleos con sus premodificadores, ¿sí? Esta frase que es that separates, que está así escrita en inglés, si yo tuviese que escribirla en inglés, tengo dos opciones. Puedo decir, that separates o separating. Puedo, o sea, es equivalente en la lectura a un ing después del sustantivo. Esto también se lee como si tuviese that concern, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ing después del sustantivo, lo leo que, igual que si hubiese sido that, ¿sí? De la misma manera. Entonces, ¿cuáles son los núcleos acá? Programas de educación. Los primeros núcleos, ¿qué tendría que subrayar en el primer bloque? ¿Qué tendría que subrayar en el primer bloque? Youth, issues, issues y trends, ¿sí? Estos dos serían los núcleos. Tengo dos núcleos que tienen un adjetivo en común, que es global o mundial. En el segundo bloque, ¿cuál sería el núcleo? Programas. Programas, o sea, dentro de ese bloque yo puedo tener uno o dos palabras subrayadas núcleos o tres, ¿sí? Y tendría que empezar la lectura siempre desde ese lugar. Entonces, acá estamos hablando de qué. Puedo decir tendencias y problemas o problemas y tendencias. Sí, o cuestiones, cuestiones y tendencias, o lo mismo, tendencias y cuestiones, no cambiaría. Entonces, ¿cómo sería toda la frase? Tendencias y cuestiones mundiales. Tendencias y cuestiones globales, que preocupan, con el verbo preocupar, que se preocupan, o que se ocupan, o que tienen que ver, o... Que conciernen, puede ser. Que conciernen, que se relacionan, ¿sí? Que tienen, más que preocupan en este caso, sería más así, que se relacionan, que conciernen, ¿al qué? Que tienen que ver con qué. A los programas de educación. Bien. Programas de educación para docentes. Educación y formación técnica profesional, o sea, del programa. Muy bien. ¿Qué se llama? Bien. Estoy buscando acá, acá está para adelantar. Muy bien. ¿Sí? FTP. El otro ejemplo, fíjense, acá me faltó colorearlo. Voy a poner en la voz. Estoy hablando de changes. Esto no quitaría en negro. El resto tendría que estar, esto en violeta y en azul, que son... Yo lo que marco en azul son las otras frases que también son nominales, pero que están incluidas dentro de la posmodificación. ¿Sí? Porque yo acá hablo, por ejemplo, en el primer ejemplo, hablo de tendencias y problemas. ¿Cómo son esas tendencias y problemas mundiales? ¿Y qué más sé sobre esas tendencias y problemas? Que se relacionan con los programas de educación de docentes de FTP. O sea, todo eso es una frase que me está dando características de esas tendencias y problemas. Acá yo hablo de los cambios. ¿Qué pasa con estos cambios? Take place es tener lugar u ocurrir. Entonces, ¿qué tipo de cambios? ¿Qué ocurren en el mundo del trabajo? Muy bien. Cambios que ocurren en el mundo del trabajo. ¿Sí? Bien. El otro caso es que, le sigo una palabra con ED, que ahí en el cuadernillo creo que solamente tenemos la de verbos regulares o pueden ser también con verbos irregulares. ¿Sí? En el cuadernillo creo que me faltó lo de los verbos irregulares, por eso solamente tenemos los verbos regulares, que son cuando terminan en ED. Los verbos regulares, nosotros en castellano también tenemos verbos irregulares, pero no siempre coinciden los que son irregulares en castellano con los que son irregulares en inglés. Por ejemplo, el verbo, en algunos casos sí coincide, el verbo, vamos a suponer, bueno, este verbo que tenemos acá, ¿sí? Que quiere decir comprometer, es regular en inglés y en castellano. O sea, en participio, que es este ED, comprometido. ¿Sí? O sea, cumple con la regla. El de abajo, que es requerir, requerido. También es regular. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo el verbo escribir, ¿sí? En castellano es irregular porque yo no puedo decir escribido. Digo escrito. ¿Sí? Entonces, ese verbo no cumple con esa regla. Bueno, casualmente el verbo escribir también es irregular en castellano, pero hay otros verbos que no siempre lo que es irregular en castellano es irregular en inglés. ¿Sí? Entonces, acá, yo estoy hablando de qué. ¿Cuál es la palabra más importante de toda esta frase? Resource, se dice. Bien. ¿Cuál es la traducción? Recursos. 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 Esta palabra está premodificada por un adjetivo. ¿Qué recursos? Adicionales. Adicionales. Pero aparte, estos recursos adicionales, sabemos más sobre estos recursos adicionales. Son los recursos adicionales. Acá, ¿cómo sería? Viene del verbo comprometer. Comprometidos para el uso. Muy bien. ¿De qué? De educación a distancia. De aprendizaje a distancia. De aprendizaje a distancia. Por los proveedores. Por los proveedores. Por los proveedores de FTP. ¿Sí? Ajá. Bien. La otra frase, ¿de qué estoy hablando? Cambios. Los cambios. Esos cambios están premodificados por un adjetivo. No son cualquier cambio. Son cambios. Extensivos. Extensivos. Ahora me dicen, ¿en qué son extensivos estos cambios? ¿En? ¿En la digitalización? No, en las habilidades. En las habilidades. Las habilidades requeridas. Requeridas para el trabajo. El trabajo y la vida. Y la vida. Muy bien. Por ejemplo, un verbo regular es given. Del verbo dar, que en castellano es regular, es dado. Pero en inglés no, porque no se le agrega. O sea, el verbo es así. Give. ¿Sí? Y si fuese regular tendría ed. No tiene ed. Tiene una n. Entonces es irregular. Que sería dado, suministrado, provisto. ¿Sí? Prover es irregular en castellano. ¿Cuál es el núcleo de acá? ¿De qué estoy hablando? Ay, creo que de drogas. De drogas. ¿Sí? Drogas psicotrópicas. ¿Sí? ¿Y qué tipo de drogas psicotrópicas? ¿Cuáles drogas psicotrópicas? Proposionales. Nada. A los niños y a la juventud. Y a la juventud y a los jóvenes. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo. Take. Que es tomar. ¿Sí? Puede ser tomar. También puede ser llevar. En este caso es tomar. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando yo acá? La infancia. Era infant behavior. Era. ¿Comportamiento infantil? Bien. El comportamiento de infant sería niño. O sea, infant sería la primera infancia. ¿Sí? ¿Sí? A ver que acá me perdí. Entonces estamos hablando del comportamiento del niño, del niño pequeño sería. ¿Sí? O de la niña. ¿Qué más? ¿Qué dice? Tomada del. Tomada del. Del esquema. Ah, esquema. Esquema. De codificación original. ¿Sí? Por ahí esto es medio técnico. Pero bueno, el núcleo es el esquema. Coding es codificación. Y original sería una palabra transparente, un cognado idéntico. Original. Bien. Entonces, vamos a hacer como un resumen. Entonces, necesitamos, ¿para qué necesitamos separarla en esos bloques? ¿Para qué necesitamos separar entre corchetes? Para organizar la lectura y hacer la interpretación en español. Para darle sentido también a esa oración y estar seguros de ese sentido. Porque en inglés no todos los elementos de una oración se leen en forma lineal. Hay que hacer algunos movimientos. Entonces, a veces vamos de izquierda a derecha y de repente tenemos que ir de derecha a izquierda. ¿Sí? O de izquierda, después vamos a la primera palabra del bloque y después seguimos. ¿Sí? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos ante una frase nominal con premodificadores. Porque ahí vamos a estar alertas de cuáles son los núcleos, los sustantivos, que son las palabras muy importantes. Y si estos tienen premodificadores, si hay que hacer esos movimientos. Recuerden que cuando hay un determinante, ¿sí? Va a haber un sustantivo. Entonces, ese dato también es importante. También es importante saber dónde termina ese bloque. Porque no sé, a veces hay un sustantivo y le siguen otros sustantivos. Entonces, yo tengo que tener en claro cuáles serían los postmodificadores. ¿Y qué es lo que encerramos? El sustantivo núcleo y si tiene determinantes y premodificadores. ¿Sí? Tienen que acordarse que solamente, o sea, tiene que haber por lo menos un sustantivo en lo que está encerrado. Si tiene un adjetivo solo y está después del verbo, eso no queda encerrado porque se respeta el orden. ¿Sí? Vamos a ver, ahora vamos a hacer otra práctica. Los determinantes, vieron que si hicimos el, la, los, un, su, eso siempre se ven al principio. Pero lo que me dan la pista, quedan encerrados porque están relacionados con ese sustantivo. Porque yo voy a decir las o los, depende del sustantivo al que me esté refiriendo. El sustantivo núcleo es el que yo tengo que leerlo primero, ¿sí? Y en ese caso lo vamos leyendo hacia atrás o en forma de espejo, ¿sí? Recordamos los premodificadores. Los determinantes pueden ser, dijimos, artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos, adjetivos indefinidos, numerales. Después dentro de los premodificadores puede haber adverbios, adjetivos. Esos pueden estar unidos con i, con o. Puede haber palabras con ing, con ed. Puede haber otros sustantivos. Puede haber sustantivos separados por el apóstrofo. Y el sustantivo núcleo siempre es un sustantivo, como lo dice la palabra, que va a estar al final de ese bloque. Y acuérdense, para eso, lo que pueden ayudar para reconocerlos, son las terminaciones de los sustantivos, los sufijos, que ya los vimos en otras clases. Muchos sustantivos tienen un sufijo y eso me da un elemento para estar segura de que estoy hablando de un sustantivo. En cuanto a la postmodificación, eso puede ser una frase encabezada por una preposición, una frase encabezada por un pronombre relativo, que se le quede, una frase encabezada por, una frase que termina en ing, que se le quede también, o una frase que termina, o una palabra que termine en ed, que se le ha doido. ¿Sí? Eso sería la postmodificación. ¿Qué otros casos son que me marcan que ahí termina el bloque? Los signos de puntuación. En este caso, cuando la coma me está separando distintos sustantivos independientes. ¿Sí? Por ejemplo, un punto aparte, los dos puntos, las comillas, los paréntesis, eso también me dan una pista que ahí termina una frase. También la palabra i, o, uo, a veces, cuando separa sustantivos, ¿sí? También pueden ser otros conectores. Las preposiciones me marcan el fin de un bloque. El ing o el d cuando están después del sustantivo. Los pronombres relativos, que generalmente le sigue un verbo. Y, a veces, hay algunos casos que tenemos adjetivos, ¿sí? Que están después del sustantivo. En ese caso, no se encierran porque se mantiene el orden. O adverbios, o puede estar después de un verbo y están solos. O adverbios que también están relacionados con el verbo. Y, por supuesto, los verbos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en los distintos ejemplos. Acá vamos a, entonces, acá no les voy a dar marcados ya los límites, sino que ustedes tienen en la página 20 un cuadro. Vamos a tomar esta primera parte del cuadro y van a tener que ir viendo cómo, tanto de este título y de estos títulos de las columnas como de la primera columna, cómo los encerrarían entre corchetes, ¿sí? Cómo serían esas frases nominales que algunas, y las vamos a ir analizando. ¿Sí? No los estoy viendo, a ver. ¿Me van siguiendo bien? Bien, entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutos como para que ustedes puedan ver en su cuadernillo o en, yo lo voy a copiar, no en el chat, cómo separarían esto en bloques de lectura, ¿sí? A ver si lo puedo copiar, lo copio. Y, por supuesto, sí pueden hacer las traducciones en el momento también. Ahora sí los voy a copiar. No sé cómo quedó. Ay, no, perdón, perdón, perdón. La quiero sacar a esto porque esta es la traducción. Le hice mal. Ay, no puedo sacarlo. Bueno, disculpen, ahí está la traducción. Quise copiar la otra diapositiva y copié mal. A ver, el primer trabajo es, acá tengo para copiar. Esperen, ahora sí. Esperen que le tengo que ir sacando los corchetes. Te dice, ¿tildó la profe? No, no. Ah, no. Estoy escribiendo el chat para que por ahí lo puedan copiar y hacer. Para que les resulte más fácil los que no tienen a mano el texto. A ver, ya lo estoy editando porque les dije traducción sin querer. La otra diapositiva copié. Gracias. Pero la traducción la va a poner después en el PDF, profesora. Sí, 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 está en el PDF. Lo que pasa es que acá quise hacerles el texto sin... Ah, bueno, bueno. Lo pongo acá para que le facilite por ahí el trabajo de marcado, ¿sí? Pero como la diapositiva que tengo ya tiene, hechos los corchetes, estoy editando acá en el chat. A ver qué tal me queda. Vamos a ver, no sé si me quedará bien del todo. Bueno. Ustedes mientras si pueden ir trabajando, vayan. Trabajando. A ver, ahí me quedó bastante bien. Bueno, capaz que están medio salteadas algunas... Bueno, están medio amontonados, pero más o menos ahí quedó lo que tienen que ir separando entre corchetes, dónde va la limitación, ¿sí? Ahí lo tienen. ¿Cómo lo encerrarían a eso? Bien. Gracias. 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 Bueno, les parece que vayamos haciéndolo juntos porque tengo miedo de quedarme sin tiempo. Es la última actividad, pero como tengo una reunión ahora, por eso. Bueno, vayamos al título de esta tabla, ¿sí? Esta table quiere decir mesa, pero también es una tabla. Esta es la tabla 4 de ese material. ¿Y cuál es el título? O sea, ¿a qué refiere esta tabla? ¿Cómo separaría yo en bloques? ¿Cómo organizaría esa frase que me da el título de la tabla? El signo de puntuación, el punto, ahí me separa. Una cosa es tabla 4, ¿sí? Y después, ¿cómo serían los...? ¿Qué cerraría entre corchetes? Primero... ¿Cobie? Claro, ahí tenemos la palabra ahí. Esa palabra ahí, ¿me va a separar los bloques o va a quedar todo adentro? Quedan adentro. No, porque no están premodificando. O sea, y no tengo nada que premodificar. Son dos cosas distintas. Entonces, overview es un bloque, en ese caso separa la palabra ahí, y otro caso es indicators, ¿sí? Acuérdense, indicate es indicar. Al terminar en ORS sería el plural. Bien. ¿Por qué lo corto yo acá en indicators? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué caso de postmodificación sigue? Porque... Porque está... Una palabra que termina en qué? En EDE. En EDE. Ese me marca el cote, que el cierre. Quiere decir que esta frase indicators no sigue. Porque tengo EDE y después tengo una preposición. ¿Sí? Entonces, eso va a quedar afuera. Sí. ¿Dónde abro otra vez el corchete? En el determinante. Cuando hay un artículo quiere decir que ahí va a haber un sustantivo. Entonces, ahí abro el corchete otra vez. ¿Y hasta dónde sigue este bloque? ¿Dónde lo corto? En stage. Claro. Porque... ¿Qué le sigue a stage? Después sigue off. Off, que es una preposición. Eso me corta. Entonces, y me dice que acá el núcleo es stages. Después de off, este ICT es lo que nosotros decimos tick. Sí. Las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Claro. Entonces, esa sigla dice tick adoption in TVT. Va toda junta, va separada. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo esto que sigue después de off, ¿cómo lo separó? ¿Cómo lo registro con corchetes? Yo lo puse todo junto, pero no sé si está bien. ¿Y qué pasa con la palabra in? ¿Qué clase de palabra es? Una preposición. ¿Entonces? Hay que separarlo. Ah. Hay que separarlo en adoption. ¿Sí? Y me queda fuera y el último bloque es TVT. Ajá. Una vez que lo tengo separado, lo empiezo a leer, a traducir. Sí. Entonces, ¿cómo sería? La tabla 4. ¿Qué más? Tabla 4. Sí. ¿Qué más? Overview, podríamos decirlo como resumen. Ah, bien. Resumen e indicadores. ¿Qué más? ¿Cómo se lee, Ede? Relacionados con las cuatro etapas o las cuatro etapas. Muy bien. ¿Cuatro etapas de qué? De la adopción de las TICs. Muy bien. En EFTP. Esa sigla, TVET, se traduce EFTP. ¿Sí? Que es Educación y Formación Técnica y Profesional. Muy bien. Entonces, quedaría resumen e indicadores relacionados con las cuatro etapas de adopción de las TIC en EFTP. Para eso es que separamos en bloques. Porque no lo leo toda esta frase en el orden en que está. ¿Sí? En algunas partes, no en todas, tengo que hacer ciertos movimientos. Y además, el acento, yo le doy un ritmo, aunque lo lea en silencio, aunque el examen sea escrito, el parcial va a ser escrito, en mi mente tiene un ritmo. Yo le voy dando importancia a esos sustantivos núcleos. ¿Sí? Entonces, el encerrar entre corchetes me ayuda a darle sentido a la frase. Profe, perdón, ¿podría poner en el chat, respecto a la primera oración, el ejemplo de cómo quedó encerrado entre corchetes para ver si...? Bueno, ahora lo paso a la otra diapositiva y ya los vemos. En todo caso, les adelanto y lo que vamos a ver, ven acá los tenemos todos separados, y lo que les voy adelantando... Bueno, ustedes van comparando, si tienen alguna diferencia me lo dicen. ¿Sí? Yo marqué en violeta lo que queda afuera, ¿sí? A la hora de leerlo, ¿sí? En esta frase tenemos stages, y ahí lo corto, ¿por qué? Porque tengo la preposición. Y entonces acá lo encierro en esta. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces vayan comparando. Acá hay un caso que no es muy común, ¿sí? Pero suele encontrarse que es el adjetivo después del sustantivo. Y en el resources available. Entonces, resources está solo, porque... O sea, no afecta nada la lectura, ¿sí? Yo encerré todas, aunque es una sola palabra, después... O sea, en esta primera etapa encerramos aunque sea una sola palabra. Después se van a dar cuenta y solamente se van a centrar a encerrar las que vean que sean un poco más complejas. Pero en esta primera etapa encerramos todo también para darle así sentido a esos sustantivos núcleos, ¿sí? Para poner el acento en esas palabras que me ayudan a tener una mejor comprensión del texto. Otra cosita que les quería decir es que ING, cuando está así solo o cuando está delante de una frase, se lee en infinitivo o como sustantivo. Inmerging acá sería un emergente, ¿sí? Porque hay como una tendencia a leerlo como emergiendo, algo así. Y acá me faltó subrayar, voy a poner en la 22, me faltó subrayar teaching, ¿sí? Porque acá estamos hablando teaching and learning, las dos van subrayadas. Esta me faltó acá. Bien. Si quieren, vamos a la traducción, a ver cómo les quedó. O cómo pueden ir traduciendo, si ya ahí lo tienen separado. ¿Cómo sería la traducción? ¿Etapas? Dijimos, esto está como en el título. ¿Etapas de qué? ¿Cómo podemos traducir? ¿Etapas de qué dijimos? Adopción de las TIC. De adopción de las TIC. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sería Scope? Ay, lo estaba por buscar. Alcance, quiere decir. ¿El alcance de qué? Del uso de las... No. Sí, del uso de las TIC. ¿Por parte de quién? Por parte de los profesores. ¿Profesores de...? Del programa. De FTP. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué será? Ejemplos. Ejemplos. Ejemplos del uso práctico de las TICs. Muy bien. Luego, esta palabra, outcomes, anótenla en su glosario, quiere decir resultados. Ajá. ¿Resultados? Sí. Yo la había buscado, pero no me lo sé. ¿Resultados? ¿Cuál es el, perdón? Outcomes. O-U-T-C-O-M-E-S. Outcomes serían resultados para... Para los profesores del programa. O sea... De FTP. Bien. Luego tenemos recursos disponibles. Y, por último, que es muy parecida... Limitaciones. Limitaciones. Luego tenemos emergente. Después de emergente, ¿qué tenemos? Uso de las herramientas TIC. TIC. ¿Herramientas TIC? Sí. ¿Y cómo están estas herramientas TIC? ¿Qué es? Es available, también tienen que acordarse, ¿sí? Es disponibles. Es. Disponibles. No me podía acordar... Disponibles. Bien. Después tenemos... Spreadsheet. Eso es hoja de cálculo, ¿sí? Ah. En la aplicación de hoja de cálculo... Hacemos Mark. ¿Qué será to calculate? La aplicación de hoja de cálculo... Para calcular... Mark sabían las notas, ¿sí? Ajá. Ajá. Las notas de la evaluación. Las notas, o sea, la nota que se saca en un examen. ¿Sí? Eso es Mark. Ajá. Ajá. Entonces, la aplicación de hoja de cálculo... Para calcular notas de evaluación. ¿Qué más tenemos? ¿Se acuerdan lo que era awareness? Awareness. ¿Vieron en los dibujitos que aparece... Beware... Que también viene de ahí... Of the dog... Que quiere decir... Estar consciente. Prestar atención. ¿Qué será awareness? Si termina en Nes. Concientización... Conciencia, ¿sí? Conciencia. Concientización, ¿de qué? De las oportunidades, de las TIC... Bien. Sweet Hans, este verbo también, anótenlo, porque aparece muy seguido, es una palabra bastante formal, quiere decir mejorar. Para mejorar. O en la mejora puede ser, o no, para mejorar. Para mejorar, dice ahí, ¿qué cosa? ¿Para mejorar qué? Eh... La capacitación... Y el aprendizaje... La enseñanza y el aprendizaje de la FPG. Luego... El otro ejemplo ya lo habíamos visto, que era infraestructura y hardware... Limitaciones de las TIC en la infraestructura y en el hardware. No, no es limitaciones. El núcleo es infraestructura y hardware, ¿de qué? Eh... Limitadas, eso, de las TIC. Limitadas de las TIC. Limitadas de las TIC. Claro, porque... El último sustante. Claro. Y después tenemos limited opportunities. Oportunidades... Limitadas... Limitadas... To apply. To apply... Aplicar. Aplicadas. Para aplicar. Acuérdense que la palabra to, lo voy a anotar ahora acá en el chat, tiene varios significados, ¿sí? To. Uno es para... Otro... A... A... Asia. Y a veces... No se traduce... Acompaña al verbo... Para formar el infinitivo. Entonces hay que prestar atención a esta palabra to, en estos casos tiene una traducción para, porque me está dando el propósito, ¿sí? Pero si yo digo... To be... Not to be... Ser o no ser. Claro. That's the question. Yo digo... No digo para ser o para no ser, yo digo ser o no ser, ahí no se traduce, ¿sí? En otros casos quiere decir a o hacia, ¿sí? Hasta también, ¿sí? O sea, hay que prestar atención. Pero en estos casos sí se traduce, porque me está dando el propósito. Entonces son oportunidades limitadas, ¿para qué? Para aplicar las herramientas digitales. Bien. En los cursos. En los cursos. O programas. O programas. O programas. Muy bien. Bueno, la diapositiva que tienen, tienen una posible versión, ¿sí? Podemos decir algunas que también es la que tenían en el chat, ¿sí? Y como tarea, estaríamos ya cerrando la clase, sería releer todo esto, lo de premodificación más lo de postmodificación, ¿sí? Y hacer la actividad 15, ¿sí? Del cuadernillo. La actividad 15, a ver, les voy a dejar de compartir esto y les comparto ahora para que vean la actividad 15. Bien. Bien. Ahí les comparto la actividad 15. ¿Vieron que tienen distintas direcciones, sí? Cuatro. Bueno, bueno, aquí, acá también son importantes también como para tomarse el tiempo y visitar alguna de ellas, porque son interesantes en el sentido de que cuando ustedes tengan que hacer alguna búsqueda de algún artículo, estos directorios, o sea, directamente los conducen a revistas de acceso abierto. Porque a veces pasa que uno empieza a buscar un material y es privativo, no tiene acceso. Entonces, en esto, sí, tienen acceso a todo el material, a todos los trabajos de investigación y distintos artículos que son abiertos, ¿sí? Así que, bueno. Pero, a su vez, tienen que traducirlos, ¿sí? Tienen que separarlos en bloques y traducirlos. Esa sería la tarea, aparte de leer, ¿sí? Acá les brinda una versión en castellano en cada uno de estos sitios web que fueron extraídos de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Indique si corresponde a una base de datos, repositorio, revista académica y luego visítelos, ¿sí? Y acá en clase vamos a hacer la actividad 16. Si quieren ir haciéndola, también pueden, ¿sí? Que son artículos, son títulos de publicaciones de la UNESCO, ¿sí? Si quieren adelantarlos, son seis títulos, también lo, si no, lo vamos a hacer acá, no se preocupen. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ¿cómo les resultó? Si pudieron seguirme, ¿cómo van con la materia? Pablo, me has preguntado del parcial, el parcial es escrito, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que o completar un casillero, por ejemplo, qué clase de palabra es, o encerrar entre corchetes y subrayar los núcleos y traducirlos, ¿sí? Es parecido a una clase, a una actividad en la clase, pero ya van a tener un formato muy similar, o sea, igual al del parcial, lo único que con otros ejemplos, ¿sí? Unas clases antes, ya, a ver, la semana que viene vamos a adelantar un tema más, y ya después empezamos a incluir todo esto y a practicar para ese parcial. Bueno, con respecto. Pueden tener todo el material, o sea, pueden tener todo lo que sea escrito, no pueden tener una computadora, una notebook o un celular, pero sí pueden trabajar con el diccionario en papel, con sus apuntes, con el cuadernillo, ¿sí? Todo eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo los apuntes en un Word, en la computadora. ¿Puedo imprimir eso y usarlo? Sí, sí, mientras esté impreso, sí, lo que no puedo hacer. Bueno, y después, en el caso de la gente que es de ciencias de la educación, de la carrera, profesorado de licenciatura, que está en semipresencial, ahí tendremos ese mismo día, pero otro formato de examen, que será virtual, ¿sí? Pero el resto sería presencial, vital y presencial. No sé si alguna otra consulta. Los del SEMI también vamos a practicar. Perdón, Cintia. Sí, sí, el formato sería lo mismo, ¿sí? O sea, lo único que les tengo que tomar de manera virtual. Igual, ya, pero es la misma práctica. O sea, la práctica la vamos a hacer acá en clase. Profe, una consulta para el tema del glosario que usted iba diciendo recién. Este lo tienen que ir haciendo todas las clases, así Pablo lo puede ir adelantando, ya que faltó clases anteriores. Sí, o sea, la idea es que todo el material o todo lo que está en las diapositivas, en el PDF que yo les doy, que les voy marcando de vocabulario, que es importante, y eso cada uno tenga un apunte ordenado para que cuando tenga que trabajar, pueda consultarlo y no se pierda en sus propios papeles. Entonces, yo les aconsejaba que aparte de tomar nota, tengan un cuaderno en orden alfabético, y ahí vayan anotando el significado, algún ejemplo en particular, las familias de palabras o los sinónimos, ¿sí? Y que eso tenga un orden alfabético para que sea más fácil encontrar esa información. Es como para decirles a ver cómo pueden ordenar sus apuntes. Después en la PEDCO también hay unos cuestionarios, que pueden ser las veces que quieran, que ahora les voy a sumar otro, escrito, que es sobre vocabulario, sobre francés nominal, y eso lo pueden hacer y se autocorrije, o sea, ahí les da el puntaje y lo pueden volver a hacer para mejorarse. La idea de la materia es desarrollar distintas estrategias, que acá durante el año vamos a ver la mayoría de los temas en forma global, pero si quieren avanzar en la lengua, ustedes tengan elementos para hacerlo por sí mismos, ¿sí? Para darles independencia en el aprendizaje de la lengua. Gracias, profesor. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Yo también les he dicho que sería muy importante que cuando se ponen a hacer la tarea en su casa, y en ese momento no está disponible la consulta o algo así, pueden mandar una consulta por el grupo de Facebook, ¿sí? Entonces todos vamos respondiendo a eso, y si no, anotarla, y en la clase cuando vamos a corregir la tarea, preguntarla. Yo ahora lo entiendo, pero a mí cuando lo hice me entró esta duda. ¿Por qué no es así? O sea, usar la clase para sacarnos todas esas dudas. ¿Por qué no podría ser de esta otra manera? Bueno, yo me tengo que ir a una reunión, así que hoy no, siempre sigo en consulta conectada, y hoy tengo que retirar para ir a la reunión, ¿sí? Profe, yo le quería preguntar por la asistencia porque entré después de que tomaron asistencia, entré a las nueve. No, no estaba cuando estaban tomando. Claro, yo, el tema de la asistencia yo tomé bastante tarde, ¿sí? Entonces en ese caso que tengo que ponerme de a falta, ¿sí? Porque yo no tomé enseguida la asistencia. Si no estabas ahí es porque estabas bastante más tarde. ¿Cómo es tu...? Bastías a la luz. Bastías, claro. Bueno, ahí te anoto, Analia. Bueno. Profe, Pablo levantó la mano. ¿Cómo? Pablo, ¿quién te lo hiciste? Sí. Sí, Pablo. La asistencia en la clase, por ejemplo, los martes. A ver, chicas, si me ayuda. Está por Zoom, pero también es la asistencia. Solamente los martes tomó asistencia. La asistencia es para la promoción. Esta materia se puede aprobar por promoción. Para la promoción necesitan un 60% de asistencia en cada cuatrimestre y sacarse una nota 7 o más en los parciales o en los recuperatorios. No importa si sacan una nota menos en el parcial, pero piden el recuperatorio para levantarla, lo pueden hacer. Si no pueden cumplir con la asistencia por distintos motivos o la nota que se sacan no alcanza 7, pueden aprobar la materia como alumnos regulares. En ese caso, tienen que rendir un examen final, y ese examen final va a ser distinto que un examen libre, porque se tiene en cuenta el rendimiento, generalmente una parte de esa es grupal, con otros compañeros, o sea, tiene una diferencia con el examen libre. La asistencia es para la promoción. Profe, yo me retiro. Muchas gracias por la clase. Nos vemos. No, de nada. Hasta luego. Yo también me retiro, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chau, profe. Hasta el jueves. Chau.